En tu visita a un parque nacional, cuida tu salud y la de los demás, siguiendo estas indicaciones. Prepara tu viaje usando sus páginas web y reservando con antelación los servicios de los que quieras disfrutar. Antes de tu visita, revisa las recomendaciones de las autoridades sanitarias respecto al número máximo de personas. Si tienes síntomas o estás enfermo, por favor, quédate en casa. El personal del parque está para ayudarte. Sigue siempre sus instrucciones. Para evitar contagios, no toques nada en las zonas comunes. Mantén la distancia de seguridad. No estreches las manos ni des abrazos. Si vas a estornudar, cúbrete la boca con un pañuelo o con el colo. No olvides llevar tu mascarilla y ponértela cuando sea necesario. Recuerda, el lavado de manos con frecuencia evita contagios. Si puedes, lleva contigo un gel desinfectante. Llévate de vuelta y recicla la basura que generes. Circula por tu derecha en los caminos y disfruta de tu visita. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!